El caballero, decirle que este año vamos a celebrar el Festival Alternativo de Cienfuegos. Gracias a la familia organizadora de este festival que me tiene en cuenta. Decirle que el festival es del 30 de junio al 3 de julio y que voy a estar el 30 en el Café Teatro Terry. Un poco antes de mi concierto voy a estar compartiendo con grandes amigos en el propio teatro. Y ya, les repito, es parte del Festival Alternativo de Cienfuegos este año 2022 ya en físico. De verdad, caballeros, un placer inmenso y espero verlos por allá, sin fuego, del 30 de junio al 3 de julio. No se lo pierdan.